¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? En este video vamos a platicar, les voy a contar algunas cosas que tengo, he estado pensando mucho últimamente y también de una nueva sección que voy a tener en mi canal. Y bueno, por favor, si no les gustan los videos de plática, pues no lo vean. Esta es más como una introducción a la nueva sección que voy a tener en mi canal de pérdida de peso para señoras. No sé cómo le voy a poner. Si ustedes tienen alguna idea, déjenme aquí en los comentarios cómo le podría poner. Pero bueno, ahorita conforme el video pase, les voy a ir explicando y contando de qué se va a tratar todo esto. Primero que nada, pues les quería contar cómo han estado pasando todas las cosas, cómo es mi proceso y mi mentalidad ahora. Si ustedes no saben, muchos de ustedes me siguen por eso, pero si ustedes no saben, yo bajé mucho de peso después de tener a mi primer bebé. Empecé todo cuando él tenía nueve meses de nacido, o sea, no fue en cuanto nació. Y pues eso fue en el... ¿cuándo fue? 2017. Fue cuando empecé. Y pues tardé casi casi un año en llegar a mi peso ideal. Bajé en total creo que fueron como 75 libras más o menos. Tengo muchísimos, muchísimos videos de eso. Les hacía qué comía, cómo lo logré, tips, un chorro de cosas. Aquí les voy a dejar la lista. Pero esa vez cuando empecé mi pérdida de peso, yo no sabía qué esperar, yo no sabía qué iba a lograr. Mi objetivo principal en ese entonces era adelgazar. O sea, sí quería ser más saludable y así, pero mi objetivo número uno era verme delgada y pues... No tenía la mentalidad que tengo ahora y a eso es lo que voy en este video. Toda mi vida cuando me veía al espejo, no me gustaba lo que veía. O sea, había unas temporadas en las que sí decía como, oh sí, me va súper bien y me gustaba. O sea, pero las veces cuando me proponía bajar de peso era que no me gustaba lo que veía al espejo. Me sentía mal, me sentía como avergonzada o no sé. Yo creo que muchos de ustedes me van a entender en ese aspecto. Y ahora es muy diferente. Yo no sé qué cambió en mí. No sé qué está pasando, pero ahora cuando me veo, o sea, sé que no estoy saludable. De hecho, el peso que tengo ahorita, aquí les voy a ir poniendo fotos y todo eso. El peso que tengo ahorita, estoy considerada en estar en obesidad. Literalmente mi peso para mi estatura. Y pues no soy tan chaparrita. En metros estoy en uno, creo que mido uno sesenta y cinco por ahí. O sea, no soy súper chaparrita, pero siempre he sido de pesar muchísimo. Pero una diferencia que sí veo así muchísimo y la verdad estoy feliz de eso, es que mi mentalidad es muy diferente. O sea, no odio lo que veo en el espejo, no me siento mal, no me siento avergonzada. No tuve que trabajar mucho para llegar a esa mentalidad. De repente nada más empecé a como, no sé cómo explicarlo, como estar agradecida de lo que me dio. O sea, este cuerpo tuvo dos bebés, los parió. Estoy agradecida, aunque no se vea pues el cuerpo perfecto o el cuerpo más bonito, o aunque no tenga, no sé, porque pues tengo celulitis, tengo estrías, tengo piel colgadilla y todo eso, pero estoy agradecida y no odio mi cuerpo. O sea, no lo amo así de que, ay, me amo y estoy perfecta. Pues no, pero estoy feliz de que esta vez me siento agradecida y me siento bien con mi cuerpo. Yo sé que hay muchas mujeres que suben de peso en el embarazo y en cuanto tienen al bebé a las dos, tres semanas ya lo bajaron o todo o casi todo el peso y pues que suave, la verdad, a mí me gustaría ser así, pero la realidad es que no. Y lo malo de eso es que, bueno, lo malo de ahora de las redes sociales y así, es que la gente espera que todos bajemos el peso así de rápido o que todos nos veamos súper con un cuerpazo después al mes de tener al bebé. Yo no sé a mí qué me pasa con los embarazos, pero subo mucho de peso. Mi primer embarazo yo no me cuidé nada y esto se los puedo decir así 100%. Yo no me cuidé nada, me valía, comía todo lo que quería. Casi no hacía ejercicio, sí hacía, pero casi nada. Y pues ya subí mucho de peso, pero ese segundo embarazo fue muy diferente. Yo me cuidé lo más que pude. Hacía ejercicio, iba al gimnasio embarazada con la panzota, pero iba. Trataba de comer lo más saludable posible. O sea, sí comía cosas como que se me antojaban, pero nada al extremo como en mi primer embarazo. Y pues sí, me da como un poco de... Hasta lo hubiera disfrutado más, pero bueno. La cuestión es que me cuidé muchísimo y aún así subí más que mi primer embarazo. Y hay muchas personas que te van a decir, ay, dando pecho lo vas a bajar bien rápido. No te preocupes, tú solo da pecho. Siento romperles la burbuja, pero no es así. Yo doy pecho exclusivamente a mis dos bebés. A mi primer bebé le di dos años. A este bebé pues ya llevo sus seis meses de vida dándole exclusivamente. Y a mí, desgraciadamente, dar pecho me trae las hormonas súper locas, me sale acné. Pero lo que voy es que muchas mujeres no bajamos de peso dando pecho. Y esa es otra realidad a la que nos enfrentamos. Y que todos, ay, ¿estás dando pecho? Ay, vas a bajar súper rápido. Y pues no. De hecho, yo soy un grupo de mamás de aquí, de Utah. Y una vez alguien puso como, a ver, ¿ustedes sí bajan de peso dando pecho? Porque yo no. Y la mayoría decía que no. La mayoría decía que ellas tampoco bajaban de peso dando pecho. Que les da mucha hambre, que las hormonas y no sé qué. Muchas mujeres, pues sí, en verdad, bajan de peso dando pecho. Y qué suave. A mí me gustaría también ser así. No estoy como recalcándoles como, ay, ¿ustedes sí pueden bajar en cuanto tienen al bebé? A los dos semanas bajan. Y yo no, ¿por qué? No, pero es como, sí, algunas mujeres sí pueden. Pero hay otras, como yo, que no podemos. Y pues, todas somos tan diferentes. Pues yo hago este video para que ustedes sepan que a algunas nos cuesta mucho, mucho trabajo llegar a nuestro peso de antes o llegar a un peso más saludable. En verdad, cuando yo tuve a mi hijo hace seis meses, yo sentí una presión porque muchas mujeres habían tenido a sus bebés casi casi al mismo tiempo que yo. Muchas mujeres que yo seguía. Y pues estoy segura que muchas que ustedes también seguían. Y ellas ya al mes se veían como si nada, como si nunca hubieran tenido al bebé, con la panza pues ya casi bien plana. Me acuerdo que puse una foto a las dos semanas de haber tenido a mi hijo. Puse esta foto en Instagram. Y hubo varios comentarios que me decían de, ay, ya tuviste al bebé, todavía te quedó panza y te ves gordita y no sé qué. Esos comentarios los borré porque sí me afectaron en ese entonces. Y yo, ¿cómo es posible que la gente pueda pensar así? Acabo de tener al chamaco hace dos semanas. No todos los cuerpos funcionan así de que tienes al bebé ya. Se te baja todo el peso, te quedas así como antes en la panza. Me molesta, me molesta mucho porque no todas somos así. Y siempre nos están criticando a las que pues sí quedamos como gorditas después de tener al bebé. O sea, no es fácil. Tanto estrés que es tener un nuevo bebé, más aún teniendo a otro hijo como en mi situación o en la situación de las que tienen tres, cuatro bebés. Es un estrés que yo creo que lo último o lo que está hasta abajo en la lista de nuestras prioridades es eso de vernos súper acá después de tener al bebé, de enflacar, etc. Yo creo y ustedes me van a entender que eso ni siquiera, ni siquiera nos pasa por la mente. Pero sí no te voy a mentir que sí se siente la presión, sobre todo yo pues que hago esto de Instagram y que tengo a varias personas que me siguen. Sí sentía mucha la presión porque me decían, ay ya tuviste al bebé, ya quiero ver la transformación y para cuándo los videos saludables y para cuándo los videos de bajar de peso y cuánto has bajado de peso. Y yo sentía como, me sentía como medio ahogada, como ay espérenme, acabo de tener al bebé, dame chance de acostumbrarme. Me sentía como con un peso más encima, más estresada. Y pues, o sea, yo sé que no lo hacen con malicia, pero sí me llegaban muchos mensajes así, muchos comentarios. Pero bueno, ahora ya que ya me siento como que tengo más el control de mi vida, de mis hijos, que ya tenemos una rutina. Ya me siento más desahogada, sigo teniendo depresión y ansiedad, pero pues estoy yendo a terapia para eso. Ya siento como que ya puedo empezar otra vez el gimnasio porque sí lo traté de empezar a los meses cuando me dieron de alta para que pudiera empezar el ejercicio. Pero la verdad, lo hice como por un mes y fue bien pesado, lo tuve que dejar. Tenía demasiadas cosas pues y no podía. Pero les quiero compartir todo esto, este recorrido que yo sé va a ser, pues no sé cuánto me va a tomar, la verdad. Yo sé que lo voy a conseguir de llegar a ser saludable. Y eso es, o sea, ahora no me estoy preocupando tanto por cómo me veo y que, ay, que me flaquen los brazos y bla, bla, bla. O sea, sí, o sea, no les voy a mentir, sí quiero verme bien, quiero verme pues un poco más delgada y así. Pero mi objetivo principal es sentirme saludable ahorita, de verdad, por dentro. Siento que me siento débil, me siento como que no puedo hacer muchas cosas, me canso mucho más rápido, casi no tengo energía. Cargando a mi bebé se enfermó, estuve enfermo toda la semana pasada y pues quería estar en mis brazos día y noche. Cargando a mi bebé tenía los brazos adoloridos. O sea, antes a mí no me hubiera pasado eso porque pues levantaba pesos y así estaba más fuerte. Ahora me siento súper débil, me siento como toda como... Ya ven cuando duras mucho tiempo viendo un show en la televisión y duras horas así viéndolo. Ese sentimiento que tienes que estás como en el sofá todo aplastado, así me siento. Y pues quiero dejar de sentirme así, quiero sentirme como libre, ligera. La única manera en la que lo voy a lograr es comiendo mucho mejor, yendo al gimnasio otra vez. Eso es lo que me hace sentir muy bien. Ya como me queda el cuerpo, o sea, como les digo, a mí me gusta como me veo ahorita, me gusta mi figura, me gusta pues las curvas. Y pues estoy segura que se me van a bajar porque siempre que hago ejercicio se me bajan las curvas. Pero pues eso es lo de menos ni modo, ya veremos cómo me queda después. Les voy a ir enseñando fotos así de progreso, videitos y así. Antes ese tema del peso como que no me gustaba ni siquiera decirles cuánto pesaba, ni siquiera el número, no les ponía fotos. Y pues ahorita tengo otra mentalidad como ya les había dicho. Entonces ahorita pues sí me voy a estar pesando no tan seguido porque eso es lo que me funciona a mí, como les he dicho en varios videos. Pero pues cuando me esté pesando y así les voy a compartir los resultados. Ahorita lo único con lo que no me siento así como 100% que quiero compartir con todo el mundo o publicarlo en internet es el tema de mi panza. Ya les he dicho en varios videos que no me quedo igual, definitivamente no me quedo igual. Y no es solo panza así de gordita, es panza como ya esto no se puede quitar ni aunque hagan millones de abdominales, ni aunque coma súper súper bien. Esta panza, piel colgadilla, lo único con lo que se me va a quitar es con cirugía. Y ya sé que la cirugía es un tema que muchos pues están en contra y así la verdad yo no. Eso es algo que he estado pensando, no sé si me voy a animar, me da un poco de miedo, no les voy a mentir. Pero sí es algo en lo que he estado pensando y pues tal vez lo haga. Les haré un video obviamente de eso. Ya veremos en el futuro cuando ya pues haya bajado más de peso, cuando ya me sienta mucho mejor. Ya veremos cómo me queda porque me va a quedar peor de lo que se ve ahorita. Voy a estarle subiendo videos de este tema y esta va a ser la nueva sección en mi canal de bajar de peso, de ser más saludable y todo eso. Las comidas que hago, lo que hago en el gimnasio más o menos, va a ser más tipo vlog. Entonces voy a estar subiendo eso yo creo una vez a la semana y probablemente va a ser todos los lunes. Entonces esperen estos videos. Yo sé que muchos de ustedes siempre me piden esos videos, entonces aquí se los voy a traer. Si quieren estar un poco más al día con eso, síganme en mi Instagram saludable, se los voy a dejar aquí en la descripción. Ahí pongo pues más o menos día a día lo que voy haciendo cuando estoy en el gimnasio y así. Así que si están interesadas, síganme o interesados, síganme ahí. Y bueno, vamos a hacerlo juntos. No sé cuánto me va a tardar, no sé cuánto, pero estoy muy emocionada y yo sé que lo voy a lograr. Porque una cosa que sí tengo es que soy bien, bien persistente. Creo que esa es la palabra. O sea, no sé cuánto tiempo me va a tomar, pero yo sé que lo voy a lograr. Eso es algo que no tengo ninguna duda. Espero que ustedes estén emocionados. Por favor, no se olviden darle me gusta este video y pues seguirme, que lo hagan conmigo. También ustedes, cuando ustedes me echan porras, yo me motivo y así viceversa. Así que hay que hacerles todo junto. Los quiero mucho y nos vemos muy pronto en el próximo video. Bye!